¡Hola, man! ¿Qué haces, capo? Mastercard. ¿Cómo andás, tigre? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué pasás? Vení, vení. No, la tenemos que hacer. Bueno, la fechita de ustedes sería el domingo 14 a las 5 de la mañana. Tienen que rendir 100 entraditas a 500 pesos cada una. Nosotros nos quedamos con el 70%. El resto todo para ustedes. Tienen una latita de cerveza y una pizza para toda la banda. Arriba del escenario tienen 15 minutos, incluyendo armado y desarmado. Así que estarán 5 minutos, tocan un temita y listo. Ah, después se tienen que quedar a ayudarnos a desarmar. Nada, para tenerlo todo para el otro día. Blanco, vos sos un hijo de puta. Te tengo que denunciar. Este lugar hay que cerrarlo. Ah, bueno. Después dicen que no hay escena en Buenos Aires. Al final están todo el día con la guitarrita y quieren llenarse de guita. Quieren cobrar fortuna. ¿Cómo es ese, hermano? Pero, hermano, ¿vos qué te pensás? ¿Que los músicos no laburamos? ¿Que no practicamos el instrumento? Estamos laburando, ¿entendés? Acá estamos laburando. Que no pagamos la sala de ensayo, los instrumentos, las cosas. Bueno, loco, es así. ¿Qué quieren hacer? ¿Hacemos la fechita o no hacemos la fechita? ¿Cerramos o no cerramos? ¿Qué quieren hacer?